Y en otra información, este es el lugar donde fueron rescatados 56 niños y adolescentes de Oaxaca. Estas imágenes, las que estaba usted viendo en su pantalla, muestran las terribles condiciones de total hacinamiento en las que se encontraban entre basura, tierra, lodo, gallinas, gallos, ratas seguramente también. Los pequeñitos, entre todo esto, los pequeñitos convivían y pues medio sobrevivían ahí entre los, como está usted viendo, las gallinas y los patos. El video, en el video se ve los dulces que vendían mientras eran explotados. Insalubres, completamente insalubres condiciones. Participa en Imagen Televisión.